Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Farille impidió que Burak estuviera con Neslihan, resultó que ella ocultó su embarazo. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Farille Epzen y Burak Oshibit, una de las parejas más comentadas en el mundo de la televisión y el cine turco, han saltado recientemente a la palestra con un llamativo reclamo. Según la noticia que sacudió al mundo de las revistas, se afirmó que Farille Epzen ocultó su segundo embarazo por un tiempo e impidió que Burak Oshibit se acercara a su ex coprotagonista Neslihan Atagul. Entonces, ¿qué pasó detrás de escena de estas acusaciones? Aquí están los detalles. La relación de Farille Epzen y Burak Oshibit comenzó en 2013 en el set de la serie de televisión, Salikusu. El dúo, que ganó una gran base de fans con los personajes Feride y Cameron que interpretaron en la serie, pronto comenzó a enamorarse en la vida real y se casó en una boda legendaria en 2017. Sin embargo, hubo un nombre del que siempre se habló en el trasfondo de esta historia de amor, asterisco asterisco Neslihan Atagul asterisco asterisco. Burak Oshibit y Neslihan Atagul protagonizaron juntos la serie de televisión, Kara Sevda, que se emitió en 2015 y batió récords de rating y llamó la atención por la armonía que mostraban en las pantallas. El marido de Neslihan Atagul, Kadir Dogulu, expresó su malestar por esta situación, pero supuestamente la verdadera tensión se experimentó en el frente Farideh Epzen. Durante mucho tiempo se mantuvo en secreto que Farideh Epzen estaba embarazada del segundo hijo de la pareja. Según la información filtrada entre bastidores de la revista, Farideh Epzen compartió esta noticia solo con su familia y su círculo más cercano. Durante este periodo, la frecuente participación de Burak Oshibit en diferentes entornos debido a su planificación profesional y su entorno social aumentó las brechas de comunicación entre ellos. Durante este periodo, el nombre de Burak Oshibit comenzó a mencionarse nuevamente con su ex coprotagonista Neslihan Atagul. Al parecer, el dúo, que debía reunirse en el marco de un proyecto publicitario, tuvo que abandonar este proyecto cuando intervino Farideh Epzen. Farideh Epzen y Neslihan Atagul, quienes evitaron hacer declaraciones mutuas muchas veces, mostraron una relación distante al no seguirse en las redes sociales. Sin embargo, información filtrada desde su círculo mutuo de amigos confirmó que existía algún tipo de rivalidad entre ellos. Especialmente el hecho de que Burak Oshibit y Neslihan Atagul hayan sido mencionados juntos por los fans desde el periodo. Kara Sevda, se muestra como una de las principales razones de esta tensión. El anuncio de Farideh Epzen sobre su embarazo supuestamente marcó el comienzo de una nueva era en su relación. Burak Oshibit decidió dedicar más tiempo a su familia y pospuso algunos proyectos de su carrera. También se afirmó que la pareja consultó a un terapeuta para reconstruir la confianza mutua. Una fuente del círculo cercano de Farideh Epzen dijo, el embarazo de Farideh trajo un nuevo aliento a su relación. El hecho de que Burak sea leal a su familia le permitió apoyar a Farideh en este proceso. Las acusaciones sobre Neslihan Atagul son puramente chismes. Farideh dijo, él no presta atención a esos rumores, afirmó. Cuando las acusaciones se reflejaron en la prensa, el mundo de las revistas se dividió en dos. Mientras que un grupo argumentó que Farideh Epzen intervino en la carrera y el entorno social de Burak Oshibit más de lo necesario, otro grupo afirmó que Farideh mostró la actitud correcta para proteger los lazos familiares. No hubo declaraciones del frente Neslihan Atagul. Sin embargo, llamó la atención la declaración del marido de Neslihan, Kadir Dogulu, mi esposa y yo tenemos plena confianza el uno en el otro. No es posible que otros nombres entren en esta ecuación. Aunque la pareja Farideh Epzen y Burak Oshibit salen a la luz con acusaciones de vez en cuando, siguen manteniendo su imagen de pareja ejemplar, con las poses familiares que comparten en las redes sociales. El embarazo supuestamente oculto de Farideh y los rumores de que Burak estaba asociado con Neslihan Atagul quizás fortalecieron aún más la relación de la pareja. Sin embargo, una cosa es segura en esta historia, Farideh Epzen y Burak Oshibit siempre seguirán siendo una pareja interesante tanto para la prensa sensacionalista como para sus fans. Es una cuestión de curiosidad si habrá otro desarrollo entre estos tres en los próximos días. La historia de amor de Farideh Epzen y Burak Oshibit comenzó en el set de la serie de televisión, Salikusu, que protagonizaron juntos en 2013. La pareja, que se conoció en el set y se hizo cercana en poco tiempo, se convirtió en una pareja de cuento de hadas a los ojos del público. Farideh y Burak, a quienes se veía frecuentemente juntos en ese momento y estaban en la agenda de por su felicidad, se casaron en 2017 con una boda legendaria. Sin embargo, hubo otro nombre que permaneció en la agenda del mundo de las revistas durante toda la relación de la pareja, Neslihan Atagul. Burak Oshibit y Neslihan Atagul protagonizaron juntos la serie de televisión, Kara Sevda, que se emitió entre 2015 y 2017 y alcanzó una gran base de fans. El éxito de la serie y la armonía en pantalla del dúo crearon la percepción en la audiencia de que querían ver a Neslihan y Burak como pareja en la vida real. Esta situación inició el rumor de una rivalidad entre Farideh Epzen y Neslihan Atagul. Se afirmó en el Baquestas de la revista que Farideh, perturbada por el interés de Burak en Neslihan, compartió esta situación con su círculo cercano. Entonces, ¿qué tan ciertas eran estas afirmaciones? La noticia de que Farideh Epzen estaba embarazada de su segundo hijo estuvo oculta a la prensa durante mucho tiempo. Según información recibida del círculo cercano de la pareja, Farideh compartió esta noticia solo con su familia y algunos amigos cercanos. Se sugirió que la razón de esto era que quería evitar presiones externas sobre la relación y pasar un rato tranquilo con su familia. Durante este periodo, el nombre de Burak o Sibit comenzó a mencionarse con su ex coprotagonista Neslihan Atagul, lo que fortaleció aún más la decisión de Farideh. Al parecer, Burak y Neslihan, que iban a trabajar juntos en un proyecto publicitario, no se reunieron debido a la oposición de Farideh a este proyecto. Se supo que Farideh estuvo bastante sensible durante este proceso y decidió dejar de lado su carrera y dedicar más tiempo a su familia. Como le dijo a un amigo cercano, mi familia lo es todo para mí. Sus palabras, haría cualquier cosa por mis hijos, quiero que crezcan en un ambiente seguro, respaldaron esta decisión. El hecho de que Farideh, Epzen y Neslihan Atagul hayan mantenido distancias durante años ha provocado mucha especulación en el mundo de las revistas. Aunque tienen un círculo de amigos en común, los dos no se conocieron en ningún evento y no se siguieron en las redes sociales. En particular, después de que Farideh se casara con Burak Oshibit, tuvo cuidado de no estar en el mismo cuadro con Neslihan en las ceremonias de premiación de la serie de televisión, Kara Sevda, revelando la tensión entre ellos. Esto fortaleció los rumores de que la rivalidad entre ellos era real. Algunos comentaristas del mundo de las revistas dijeron, la armonía en pantalla de Burak y Neslihan fue extraordinaria. Sin embargo, Farideh estaba perturbada por esta situación. Para él es normal cuidar de su esposa, pero esta situación creó obstáculos en su vida profesional, afirmó. Burak Oshibit no hizo ninguna declaración sobre las acusaciones reflejadas en la prensa durante este proceso. Burak, que prefirió proteger su vida familiar y dejó sin respuesta las preguntas sobre su vida privada, dio una respuesta compartiendo solo sus momentos felices con Farideh y su hijo Karan en las redes sociales. Sin embargo, incluso la posibilidad de volver a participar en un proyecto con Neslihan a Tagul fue suficiente para conmocionar el mundo de las revistas. ¿Cómo reaccionará Farideh Ebsen ante esta situación? Ha sido motivo de curiosidad tanto para los aficionados como para la prensa. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.